Baila, que no se acabe la noche más, baila. Entonces por 120 puntos, acá se puede ya definir el ganador. Puede suceder un empate, no sabemos. Así que contamos, compañeros. Dos minutos ya, cronómetro en pantalla. En 3, 2, 1, vamos. Ahí está, último juego de esta tarde. Entonces vamos a saber cuál de los colegios a levantar los pies, chicos. Levanten los pies, ahí está. Le costó coordinar, pero lo coordinaron. Así mismo. Acá despacito, reina, despacito. Eso era. Salgan y vayan a hacer rápido. Vamos, chicos. A calcular bien acá la distancia, ¿sí? Porque ya no puedo mover la mesa. Calculen la distancia de la mesa. Vamos por el siguiente vaso que tienen que colocar al otro extremo. No, recordemos, solamente pueden tocar con la mano el globo. No así el vaso. Y tiene que caer el vaso bien paradito para que pueda contar como punto. Ahí está. Vuelvan, chicos. Vamos a recordar también que... Está un poco lento el colegio, Pati, ¿eh? A sí mismo. Lento aquí. Ahí está. Vamos a ver un empate, chicos. No pasar la raya, chicos. A ver, bajen de vuelta. No pasar la raya. Ahí está. Bueno. Están perdiendo mucho tiempo. Y se está complicando la cosa. Se puede venir un empate. Ok, eso es lo que no tenía que pasar. Tienen que levantar los pies, chicos. ¡Uy, socorro! ¡Rápido, que despacho, que rápido, que despacho, que... Vamos por el tercer vaso. Quedan 30 segundos restantes. Vamos, chicos. Pueden meter uno más, ¿eh? Detrás de la raya, hija. Atiendan detrás de la raya. Veinte segundos restantes. Izquierda, derecha, izquierda. Ahí está. Coordina mucho mejor. Claro, este es un juego en equipo, profe. Esto se termina en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Ahí está tiempo. Se viene el colegio de Lambaré. Ahí está después. Igual producción ya hizo el conteo. Son cuatro los vasos correctos. Venga rápido, por favor, Colegio Nacional de Lambaré. Vamos a continuar con el juego. Entonces, pueden usar el mismo equipo de skate. Necesito que ya estén los chicos. Ya, necesito que estén los chicos. En este, en este pueden venir. Tranquilos. Arrancamos entonces. No podemos perder tiempo, chicos. Sin pasar la raya. Arranca el Colegio Nacional de Lambaré. Rápidamente pregunte los nombres. ¿Quién es Angélica? José. Milagro. Héctor. Ok, arranca en tres, dos, uno. No, me estaba preguntando ella, ¿cierto? Perdón. Cuenta todo y podés agarrar. En tres, dos, uno. Ahí está. Arranca entonces. Ahora Colegio de Lambaré. Voy a acercarle más los vasos. Le acerco los vasos. Se está yendo más rápido, Pati. Así mismo, veo más corpíneas. Van arriba la música. Se viene un empate, parece. Ay, palato. Parece que se viene un empate, chicos. Detrás de la raya. Detrás de la raya. Ahí está. Ahora sí está correcto. Vamos, chicos. Ven, está. Cierra. Arlen sus pies. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, chicos. A volver, chicos. Piden la raya. Atrás, atrás. Eso. ¡Eso! ¡Eso es nervioso! Tranquilos, chicos, tranquilos. A colocarse, compañeros. Empiecen con un pie. Derecha. Oye, ya, vamos a verte. Izquierda. Izquierda. Derecha. Izquierda. Ahí. Eso era. ¿Cómo cuesta? Se arrancaba bien. Viene el tiempo, papá. Sí, nervios, Ami. Vamos por el segundo vaso. Rápido. Y quedan 45 segundos. Con tranquilidad. Te acerco esto. Te ayudo un poco, si no. Vamos, vas a ir el primero. Ah, miren. 30 segundos restantes. Ahí está. Vengan, chicos, rápidamente. Les quedan 20 segundos. Atención. Bien, ya metidos. Ahí está. Ay, ay, ay. 15 segundos. Cuidado, chicos. No se golpeen. Esto se termina. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, qué lástima. A ver qué dice producción. Me confirma. Yo veo cuatro vasos puestos en la mesa. ¿Qué me dice producción por 120 puntos? Ay, ay, ay. Y con este juego se define la cosa. Ay, ay, ay. Es un empate. Amigo, queridos. Tenemos ya un colegio ganador. Ay, ay, ay. Está verificando todo producción. Yo no sé si hubo o no un problema. ¿Me escribina? Ok, muy bien. En este... A ver, Natu, 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 necesito que me ayudes a venir, por favor, acá. Sí, sí, sí. Bueno, tú lo estás enterendo. ¿Qué es muy bien? Bueno, les cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un empate. Les cuento. Hay un empate. 120 puntos vale este juego. Si hay un empate, por supuesto que hay que dividir los puntos, lo que significa que 60 puntos va para el cole de Lambaré y 60 puntos va para el colegio del huerto, haciendo la sumatoria del huerto avanza para los 15 millones.